¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien, arrancando el año de la mejor manera, sobre todo en lo deportivo, muy bien, así que muy contentos, con mucha motivación para todo lo que viene este año. ¿Cumplió las expectativas el año pasado en tu carrera? Sí, sí, el año pasado fue un año muy positivo en lo deportivo, pudimos obtener muchos logros importantes, hemos progresado mucho en todos los aspectos, así que muy contentos y practicamos un deporte donde nunca se deja de aprender, siempre se aprenden cosas nuevas y se van puliendo detalles para siempre ir mejorando, así que muy contentos, el año pasado fue un año muy, muy positivo y vamos a volcar toda esa experiencia del año pasado en este que viene que pinta ser un muy buen año en lo deportivo. Fue bien, pero pinta también un sacrificio importante, obviamente viajes muy largos, hay que estar permanentemente entrenado, bien alimentado para poder llevar a cabo una buena representación. Sin duda, sí, yo siempre no me canso nunca de repetirlo, que es un deporte, si bien se lo ve un deporte mecánico, pero es netamente físico, donde hay que estar muy bien físicamente, lleva mucha preparación, las carreras, siempre digo, el resultado se logra de lunes a viernes, entonces hay que sacrificarse mucho, pero eso hace también que uno lo tome como un estilo de vida, saludable por cierto, así que muy contento de practicar este deporte que cada vez lo queremos un poco más. Javier, y no hay que dejar de lado la parte laboral, digamos, particular, ¿no? Sin duda. Hay que ilmanar todo. Sin duda, sin duda, hay que estar organizado para poder, como decías vos, viajar y que todo siga girando, ¿no es cierto? Eso no depende solo de mí, depende de toda la gente que me rodea, de mi familia, que me dan una mano impresionante para que yo pueda seguir adelante con lo que tanto me gusta. ¿Te fue bien en Colón? Sí, sí, la verdad que en Colón vivimos una fiesta, fue espectacular. Cuando me preguntan yo siempre digo, explotó el ciclo, porque la verdad que estuvo muy bueno. En lo personal pude ganar y hacer muy buenas carreras en la categoría principal, así que con pilotos muy, muy destacados a nivel nacional, entonces estoy muy feliz, muy contento, y a la espera de la próxima fecha para poder hacer un evento similar. Exacto. Sigo contigo de seguida. Próxima fecha, Tati, decía Javier, que iba a ser este fin de semana, pero quedó suspendida. ¿Cómo te va, buen día? ¿Qué tal, Julio? Buen día para vos y para toda la audiencia. Sí, la verdad que sí, hemos decidido en conjunto con la gente de la organización, con el Cicle Club, nosotros como parte de fiscalización hemos decidido el traslado de la fecha hacia los días 18 y 19 de enero, viernes y sábado, por el tema de que, bueno, como la gente de la zona conoce, toda la lluvia caída del domingo, que fue muy intensa, y bueno, estamos a la espera de más agua durante la semana y también para lo que es el transcurso del fin de semana, así que la verdad es que fue la mejor decisión, los pilotos quedaron muy conformes, y también le da un respiro a los pilotos que quizás tuvieron que trasladarse desde muy lejos y demás, ya tienen un respiro hacia la fecha que les sigue, así que esperamos mayor convocatoria para la segunda fecha, y bueno, para el público presente también, desde ya que van a estar invitados para el 18 y 19. ¿Es un buen piso el de Colón? Se trabajó mucho y quedó muy bien, la verdad que es un piso complicado para trabajarlo, una pista complicada, pero hemos estado, no te quiero mentir, pero fueron 26 días de corrido que se trabajó para llegar a esta fecha, estuvimos prácticamente un mes ahí adentro desde que termina la coronación de Victoria, instalado todos los días, de sol a sol, así que para llegar a ponerle la frutilla arriba de la crema o viceversa, como fue el fin de semana pasado, que la verdad que fue espectacular, muchas motos, gente de todo el país, sobre todo que eso hay que destacarlo, de todas las provincias que nos rodean y más lejanas también, y después el hecho de la convocatoria del público de la zona, que es un público fierrero, no quedan dudas de eso, y bueno, se han encontrado con un espectáculo que se ve una vez al año. ¿Hay buenos pisos en Entre Ríos? Tenemos variedad de pisos, tenemos variedades de pisos, Concordia con una pista muy arenosa, Gualeguaychú con una pista, un piso más arcilloso, raro, fuimos a Victoria, al Coronación, un piso arenoso también, el Cicle te encontrás que es un piso duro, pero trabajándolo queda en excelentes condiciones, lleva mucho trabajo, Julio, la verdad que armar una carrera de este tipo, quizás la gente llega en el momento y piensa que todo eso está armado estable y nada de lo que vos ves ahí está armado estable, se arma, se arma, se arma, hasta concretar la fecha y se vuelve a desarmar absolutamente todo, así que nada, contar con el apoyo de la gente y de los pilotos, la verdad que es espectacular, ¿no? ¿Y qué piso es el tuyo? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el que más te sentís como? Porque has recorrido varios pisos del país. Sí, a mí particularmente me gustaban siempre los pisos blandos, por la forma en que se rompen y demás. ¿Blando en qué sentido? ¿Arena o no? Blando, arenosos, arenosos o blandos donde el pozo en el suelo se hace redondo y es un poco más suave. Pero bueno, con el transcurso del tiempo y el haber corrido en pistas, en diferentes pistas como decías vos, me gustan mucho me gustan mucho las pistas con piedra, son pisos duros con piedra donde el grip es bastante inestable y hay que administrar muy bien el acelerador y la potencia de la moto, ¿no es cierto? Hay que ser muy cauto en eso y también le he tomado el gusto y me gustan mucho pistas como La Rioja, como Catamarca, como Neuquén, que son pistas muy difíciles. Así que tenemos todo el año por delante con mucho motociclismo. Sí, 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 el motociclismo... Aparte de Colón, ¿cuándo venís después? El motociclismo... Bueno, la próxima es Colón, que va a ser en nuestra fecha aquí, pero el motociclismo nacional va a arrancar por allá por el mes de abril y así hasta noviembre. Así que eso es lo que le vamos a dar prioridad y vamos a tener también las fechas del provincial, de nuestro provincial, así que... ¿Viene fecha nacional el ciclo? No se sabe, están las fechas, pero no la ciudad de los escenarios, así que no están confirmados. Pero así que vamos a ver cómo se baraja el tema de los escenarios. Suerte y muchas felicidades, amigo. Muchísimas gracias, buen año para ustedes, muchas gracias por estar siempre presentes, por el apoyo, por preocuparse por lo que hacemos y muchas gracias por difundir esto. Tati, ¿cuándo subís a la moto? Por ahora imposible. Dejá la mano. Muy complicado, hay mucho trabajo abajo de la moto para que esto siga caminando. Y bueno, estamos trabajando mucho con la parte de fiscalización. Hemos logrado, como ya lo he dicho anteriormente, que la provincia tenga una entidad deportiva a nivel motociclístico que no existía hasta el momento. Así que con total el apoyo hacia Simder y conformando esa comisión que somos. Así que trabajando de lleno con eso y demanda mucho trabajo. Es imposible estar arriba de una moto o dedicarle tiempo a un deporte. Así que más que contento y vamos a seguir. Lo seguimos más adelante. Muchas gracias. Y bueno, ya los invitamos a todos para el 18 y 19 que vivan la final del Campeonato Nocturno. Muchas gracias a ustedes.